Timbale bongo, congale timba, congale congale timba va Timbale bongo, congale timba, congale congale timba va Me llaman del África, ya marca la tumbadora El bongo retiquetea, la clave lleva el compás La rumba va a comenzar, el negro se desespera Al ver que todos se acercan, a oír sus cueros hablar Ya se estremece la selva, los tambores van a volar Voces del África, amor que huye a la soledad El negro azota y azota, y su tambor se alborota Voces del África, amor que huye a la soledad De día y de noche, toca que toca, para olvidar sus tontojas Voces del África, amor que huye a la soledad ¡Ey! ¡Gracias! 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 Voces del África, amor que huye a la soledad Voces del África, amor que huye a la soledad Voces del África, amor que huye a la soledad Voces del África, amor que huye a la soledad